En Cádiz, minutos de silencio en la plaza de San Juan de Diosa por el asesinato de una mujer de 80 años presuntamente a manos de su marido, siendo la víctima mortal número 55 por violencia machista en lo que va de año en España. Muy buenas tardes, ¿qué tal está? La asociación Cádiz con Elcano y el Ayuntamiento de Cádiz realizan una colaboración para estrechar vínculos y que sea la salida del buque escuela Sebastián-Elcano, un evento cultural y social en la capital gaditana. Pero antes, más noticias. El paro baja en Andalucía 1.300 personas en el segundo trimestre del año. En la provincia de Cádiz ha descendido en 330 personas durante el mes de noviembre, con ello disminuye hasta las 134.266 personas. A las puertas del Día de la Constitución, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, reivindica la Constitución como marco de convivencia para la sociedad española y ha hecho un llamamiento público para respetarla y también valorarla. La Fundación Municipal de la Mujer en Cádiz ha convocado en la mañana del día de hoy en la Plaza del Ayuntamiento una concentración para celebrar un minuto de silencio en denuncia y en memoria por el asesinato de una mujer de 80 años, presuntamente a manos de su marido, que fue asesinada siendo la víctima mortal número 55 por violencia machista en lo que va de año en España. El Ministerio de Igualdad ha confirmado además de que no constaban denuncias previas contra el presunto feminicida que suicidó tras perpetrar la agresión, por lo que no podrá ser juzgado por el asesinato. Buenas noticias. Desciende el paro en 330 personas, pero la bajada no es la esperada para estos meses de Navidad. El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz ha descendido en 330 personas a lo largo del mes de noviembre, lo que significa un descenso del 0,25% en términos porcentuales. Con ello, el total de personas a paradas registradas en las oficinas de empleo de la provincia disminuye hasta las 134.263. Se trata de la segunda ocasión, junto con el año pasado, en el que el paro desciende en un mes de noviembre de toda la serie estadística comparable. Por sectores de la actividad económica, el paro desciende en todos ellos, en menos en el colectivo de personas sin empleo anterior, donde aumenta en 167 personas desempleadas más. En el sector de la agricultura, disminuye en 177 personas, uno de cada tres desempleados menos de este mes procedía de este sector. En este descenso le sigue el sector servicio, la construcción y también la industria. Desde una comparativa interanual, el paro de este mes de noviembre se cierra con casi 8.000 personas desempleadas menos que hace un año, lo que supone un descenso del 5,8%. Y a las puertas del Día de la Constitución, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, defiende la Carta Magna como un vehículo de conexión entre todos los españoles. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha reivindicado la Constitución de 1978 como marco de convivencia para la sociedad española y ha hecho un llamamiento público para respetarla y valorarla. La Constitución es, en sus palabras, un gran acuerdo político, un gran pacto por la convivencia entre todos los españoles que ha permitido vivir en paz y en libertad y nos ha conducido al cambio político, económico, social y cultural más profundo de la historia de este país y al estado de bienestar que disfrutamos hoy. La Constitución es un gran acuerdo político y un gran acuerdo por la convivencia de todos los españoles, por supuesto, y que nos ha permitido hasta hoy vivir en paz y libertad. Nos ha llevado al mayor cambio político, al mayor cambio económico, social y cultural de la historia de España y también a disfrutar del estado de bienestar que tenemos hoy. La Constitución ha hecho a España grande y ha hecho a España respetada y ha sido, por supuesto, un punto de encuentro entre todos los españoles y trajo, por supuesto, la reconciliación. Una reconciliación basada en la tolerancia, basada en el diálogo y en el respeto, en el respeto a toda la ideología y respeto a todos los españoles. En cuatro décadas y media nuestra democracia ha recibido o se ha enfrentado a grandes desafíos, como puede ser un golpe de estado, como es el terrorismo, como ha sido una crisis devastadora, de las mayores crisis económicas que ha sufrido España o, últimamente, la pandemia. Pero, después de todos estos envites, la Constitución, con su grandeza, ha resistido. Y, como se ha dicho aquí, yo creo que tenemos la Constitución, si no la más perfecta, una de las más perfectas de las que existen del mundo. Porque, al ser moderna, toma como modelo las anteriores, pero corrigiendo fallos. O, por lo menos, eso es lo que nos enseñaban en derechos constitucional comparados. En el artículo primero, del título preliminar, se recoge que España se constituye como un Estado social y democrático de derechos, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y hoy, sin embargo, todos vemos como estamos asistiendo a una involución, a un atentado contra esos principios fundamentales sobre los que se basa la Constitución. Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, se ha referido durante su discurso al momento idóneo para hablar de la Constitución, que fue un punto de encuentro para todos los españoles en 1978. Queremos que sea un punto de encuentro y nunca un punto de separación. Con la redacción de este texto, apostilla a la regidora jerezana, costó mucho trabajo y sirvió para cerrar heridas. No podemos abrir heridas del pasado, pero tampoco las del presente y del futuro, sentencia García Pelayo. Costó mucho trabajo hace 45 años que la Constitución cerrara heridas. Y no podemos permitir bajo ningún concepto los que somos demócratas, los que somos constitucionalistas, que se vuelvan a abrir heridas. Porque ya no estamos hablando de heridas del presente, sino que estamos hablando de heridas que pueden determinar el futuro de nuestro país y también de las próximas generaciones, si, por supuesto, sigue siendo un país. En segundo lugar, la Constitución no solamente es una reta isla de artículos, sino que también la Constitución determina unas reglas de juego. Es decir, no solamente organiza nuestro Estado y dice hasta dónde pueden llegar las constituciones, las mancomunidades, las diputaciones, los ayuntamientos, sino que también determina muy claramente, como bien ha definido Quique al principio, pues determina los derechos y las obligaciones de todos los españoles. Esos derechos y esas obligaciones, yo al menos como política siempre los he visto o me han enseñado al menos en mi partido, en el Partido Popular, que esos derechos y esas obligaciones son también como un cesto en el cual se encuentra, podríamos decir, nuestra cultura. Es decir, vivimos como vivimos, somos lo que somos, no solamente un gran país, sino una gran civilización, un gran Estado, gracias a esas reglas de juego, gracias a esos derechos y obligaciones. Mientras tanto, más de 200 estudiantes de Jerez acuden al llamamiento que el consistorio jerezano, por esta fecha, cada año le convoca a todos esos estudiantes para que conozcan un poco más el Día de la Constitución, lo que se celebra y cómo fue este acuerdo. Alrededor de 230 alumnos del segundo ciclo de la ESO de varios centros educativos de Jerez participa desde este martes en la actividad el Día de la Constitución en el marco de la oferta educativa municipal Jerez Educa, que organiza la Delegación de Desarrollo Educativo con la colaboración de otras delegaciones del Ayuntamiento y de varias entidades públicas y también privadas. El objetivo de la actividad el Día de la Constitución es contribuir al acercamiento del alumnado a los principios básicos sobre los que se asiente al Estado Social y Democrático de Derecho y la institución pública más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, el Ayuntamiento. Esta actividad está organizada en dos fases. Por un lado, se realiza un trabajo previo en los centros a partir del cual el grupo participante prepara una exposición sobre algún artículo de la Constitución que sea de su interés. El día de la jornada en el Ayuntamiento los alumnos tienen la ocasión de exponer sus trabajos ante concejales y concejadas electos de los distintos grupos municipales y de mantener un diálogo con ellos sobre aspectos de interés en de la Carta Magna. La jornada se completa con un recorrido por las dependencias de la Casa Consitorial para conocer su funcionamiento. Entonces ellos vienen exponen aquí su trabajo exponen sus power points y hablamos un diálogo ellos preguntan y los distintos grupos políticos pues acogemos a los alumnos y trabajamos con ellos y les explicamos un poco la Constitución. Yo voy a estar aquí ahora está el grupo del PSOE y luego el grupo de Vox y de la Confluencia. Los cuatro grupos políticos pues recibimos aquí en el Salón de Pleno y en el Cabildo Antiguo a estos chavales que vienen con mucha ilusión y muchas ganas para trabajar aquí y exponer sus actividades. Luego posteriormente del diálogo que tengamos pues los técnicos de educación pues les dan un paseo por aquí por el ayuntamiento y les enseñan un poco el ayuntamiento. Hombre, esto es súper importante ¿no? La Carta Magna que se realizó en 1978 con mucho sacrificio los siete ponentes eran primera espada diríamos y yo creo que es la ley de leyes es la ley de leyes por encima de esto no hay nada entonces tenemos que los chavales tienen que conocer realmente qué es lo que trae la Carta Magna qué es lo que trae la Constitución cuáles son los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos yo creo que nos hace el conocimiento esto nos hace mucho más libre y personas bien educadas. esta actividad está orientada a alumnado de segundo ciclo de ESO bachillerato ciclos formativos y FP entre los temas que los centros han preparado para su participación en esta actividad se encuentra la soberanía y la organización del Estado la dignidad de las personas la igualdad ante la ley o la contribución al sometimiento de los gastos públicos nos hemos traído a los alumnos para que convivan y sepan un poco en este día de la Constitución pues conozcan un poco más de cerca todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento y lo que es la realidad de la política un poco para que haya un poco de conexión entre ellos y la realidad que ven por otro lado un poquito si hemos trabajado un poco la Constitución artículos de ella y también un poco la actualidad que tanto nos persigue y las dudas que tengan pues así las podemos resolver un poco entre todos cambiamos de asunto Cádiz busca que la salida anual del buque escuela Elcano sea un encuentro naval y cultural para la provincia de Cádiz la asociación Cádiz con Elcano y el ayuntamiento de Cádiz han acordado estrechar su colaboración para engrandecer y convertir la salida anual del buque escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada en un gran acontecimiento naval, cultural, social y de atracción turística que potencie la relación entre la ciudad y el navío En el transcurso de una reunión mantenida en el ayuntamiento los tenientes del alcalde Beatriz Gandullo y Pablo Otero y la directiva de Cádiz con Elcano con su presidente Miguel Ramos Grosso a la frente se han comprometido en convertir esta cita anual en un evento de referencia marcado cada año en el calendario de la ciudad de Cádiz según detallan desde la entidad de esta manera se busca aunar el tradicional programa militar del buque escuela con actividades complementarias como conferencias actuaciones ornamentación del entorno del muelle ciudad en el puerto de Cádiz y acciones de comunicación y divulgación de las mismas entre la ciudadanía tanto en tierra como en el mar la iniciativa persigue ir año a año mejorando las actividades que den realce a este acontecimiento de la armada tan ligado a Cádiz la próxima salida del cano tendrá lugar el sábado 13 de enero de 2024 luego le sucederá en 2025 el embarque en el buque escuela de la princesa Leonoro como guardia marina y en el horizonte de 2027 está la fecha del centenario de este bergantín goleta y los planes municipales de llevar a cabo una concentración internacional de grandes veleros seguimos con más asunto en San Fernando la presidenta de la diputación de Cádiz Almudena Martínez del Junco ha visitado este municipio capitano donde la alcaldesa ha transmitido todas las inquietudes y colaboraciones que quieren llevar a cabo con esta institución provincial la presidenta de la diputación Almudena Martínez ha continuado en San Fernando su ronda de encuentros institucionales con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz junto a la alcaldesa de este municipio Patricia Cavada ha evaluado la estrategia compartida que se puede impulsar en asuntos relativos al desarrollo económico la formación para el empleo o la lucha contra la emergencia climática la regidora de San Fernando le deseó un buen mandato la provincia requiere del liderazgo de Almudena Martínez aseguraba Cavada que defiende la importancia de que la diputación se debe de encargar de impulsar los proyectos que afecten a los sectores estratégicos de la provincia de Cádiz y se refería así al turismo al comercio pero también a lo naval y le he trasladado precisamente a la presidenta la importancia que tiene que también la diputación de Cádiz lo mismo que ocurre cuando existe una convocatoria de subvenciones por parte que vengan de Europa por parte del gobierno de España que a la hora de decidir aquellos proyectos en los que se va a implicar de una manera total o parcial o que quiera poner en marcha la diputación de Cádiz se tengan en cuenta por un lado criterios de concurrencia competitiva entre todos los municipios para posibilitar elegir los mejores proyectos posibles para impulsar esta provincia desde ese punto de vista estratégico pero además de esa concurrencia criterios que vengan también a poner el acento a potenciar que se adopten medidas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático hasta ahora ciertamente no ha sido algo que haya primado y le he pedido por favor que tenga en cuenta estos dos criterios por un lado la concurrencia para poder elegir los mejores y los que sean los que potencien más ese desarrollo estratégico de nuestra provincia y por otro lado los criterios de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático Almudena Martínez ha coincidido con la alcaldesa en señalar el papel de liderazgo de la diputación en el impulso de proyectos estratégicos para la provincia participado por diferentes administraciones al tiempo ha señalado a la sostenibilidad y a la agenda 2030 relevantes para la diputación que se encuentra inmersa en la actualidad en la redacción de la agenda urbana de la bahía de Cádiz y Jerez por otro lado ha considerado muy necesario dar respuesta a las necesidades de formación específica que demanda la industria naval un objetivo presente en la agenda de trabajo del gobierno de la diputación por tratarse de un sector estratégico que en la bahía de Cádiz da empleo directo indirecto a más de 12.000 personas San Fernando es especial y es especial porque tiene la industria naval motor parte de esa especialización de la provincia hemos hablado de la necesidad de la formación cualificada no podemos olvidar que son más de 12.000 empleos los que da el sector naval lo que es la construcción naval y aeronáutica y necesitamos ese impulso ese empuje y el apoyo también de la diputación y de todas las administraciones que rememos juntas para fomentar y para dar esa cubrir esa necesidad de empleo de formación cualificada hemos estado hablando como bien dice pues de proyectos que tiene San Fernando que no solo vienen a por el desarrollo el beneficio de San Fernando sino que repercuten a toda la provincia como es el tema cultural en materia de flamenco con camarón también pues proyectos que son supramunicipales los que ya interviene Diputación y está colaborando como ese campo de fútbol de Bahía Sur como es el de atletismo y decirte que bueno que vas a tener como no puede ser de otra forma la participación de la diputación que entiendo que las administraciones para llegar más lejos tienen que ir unidas tenemos que alinearnos remar en la misma dirección y por supuesto la diputación está como digo no solo para los pequeños municipios que son su primer objetivo pero también para los grandes que constituyen pues el motor económico de la provincia quiero que sepas que para nosotros para toda la provincia San Fernando es un orgullo es historia de la provincia y que vas a tener como no a la institución de todos los gaditanos a la diputación de Cádiz pues con la mano tendida para todo lo que necesitéis en todos esos proyectos en los que podamos y debemos colaborar pues para ese desarrollo económico y social tanto de San Fernando como del resto de la provincia ahora nos vamos a la sierra de Cádiz y abrimos la ventana de la navidad porque Bornos durante dos sábados seguido nos hará disfrutar de su tradicional Belén viviente así bien hoy se ha presentado aquí la diputación de Cádiz en rueda de prensa pues es Belén viviente que se va a celebrar el próximo sábado y el próximo día 16 de este mes de diciembre un Belén viviente que está muy trabajado como ha explicado el señor alcalde y que al final invita a todo el mundo para que vaya porque dice que es un Belén completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en otros puntos geográficos de nuestra Andalucía eso sí aparte del Belén tenemos gran gastronomía para poder disfrutar de una jornada espréndida en un pueblo maravilloso como es Bornos vamos a quedarnos con las declaraciones del señor alcalde yo simplemente animo a todos a que vengan a nuestro municipio tanto el día 9 este sábado para el Belén de Bornos como el día 16 para el Belén del Coto de Bornos un Belén que quiero hacer especial hincapié en el del Coto de Bornos que quizás porque es un municipio un pueblo pequeñito no tiene ese no están conocidos y estamos trabajando en ello pero sí que es verdad que como bien ha dicho Antonio es de los más antiguos que hay en la provincia entonces me gustaría animaros a que vinieran a nuestro pueblo en estas dos fechas pero también durante todos los meses de diciembre tenemos un mes cargado de actividades de actividades para los más pequeños y para los más mayores e invitarlos a que disfruten de nuestras calles que disfruten de nuestra gastronomía y sobre todo pues bueno que disfruten de estas fiestas en el municipio de Bornos y de Coto de Bornos porque los vamos a recibir con los brazos abiertos y estas dos fechas señaladas el día 9 y el día 16 que son los Belénes que son las fiestas más importantes las actividades más importantes que organizamos durante la Navidad Y en deporte ese polémico arbitraje del colegiado en el Celta Cádiz y Club de Fútbol el conjunto amarillo solo pudo arañar un punto de los tres posibles embalaídos Pues así es un partido complicado que tuvo el Cádiz con el fútbol en la jornada de ayer un Cádiz que salió avalido con ganas de ir a por el partido con fútbol teniendo la posesión del balón y la verdad es que se adelantó con ese gol de Chris Ramos a centro de Iván Alejo pero el punto negativo y que fue ya otro partido diferente fue después de esa falta de esa jugada de esa expulsión de Vito Chu una jugada que tenía haber visitado el álbito el VAR porque a mi punto de vista no era de tarjeta roja eso sí marcó un antes y después y al final pues el Cádiz de fútbol sacó un punto que sabe a poco pero la verdad viendo la parte más positiva de todo esto al final ese punto es de oro ya el Cádiz comienza hoy pensando ya en el próximo y Sergio González el técnico del Cádiz en rueda de prensa no compartía la decisión arbitral y así se mostraba y estaba el partido donde queríamos nosotros entonces la acción puntual de la que tú más has hablado pues nos ha empañado nos ha hecho pequeñitos y le ha dado al aire un balón de oxígeno al Celta perdón le ha dado un balón de oxígeno para ir a por nosotros hemos aguantado bien hasta el descanso y en la segunda parte entendíamos que es un ejercicio brutal de defensa de tener que defender el equipo lo ha entendido a la perfección hemos aprovechado todo se han vaciado creo que hemos sacado casta, karate, alma algo que el equipo tiene y que nunca la deja de tener ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cambios en el tiempo durante este puente en España de momento hoy tenemos un tiempo anticiclónico y estable salvo en el suroeste con una pequeña borrasca y un frente el jueves llegará el frente más activo de la semana que cruzará la península de momento hoy según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat hemos amanecido con nubes bajas y niebles más abundantes hacia el oeste y más despejado hacia el este esta tarde se esperan lluvias poco significativas en el suroeste que cruzarán en la mitad del sur peninsular mañana mañana miércoles al final del día llega el frente más activo de la semana Galicia con lluvias generosas que cruzarán la península de este durante la jornada del jueves y para retirarse por el Mediterráneo en la jornada del viernes de momento esta tarde como vemos en el mapa de símbolos tendremos un tiempo estable pero con abundante novosidad en el oeste tendrán a remitir las precipitaciones del norte con cota entre 1000 y 1100 metros de altura se esperan algunas precipitaciones en Extremadura y oeste de Andalucía hoy las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada quedándose en valores de 9 grados de máxima en cuenca los 7 de máxima en Ávila mañana por la mañana se prevé que una borrasca se sitúe en el Golfo de Cádiz con lluvias débiles en zonas del sur y abundante novosidad y alguna precipitación en el Levante y también en Baleares las lluvias serán más intensas y persistentes en el área del estrecho tendremos probables brumas y nieblas en el Cantabrico y también en la Meseta Norte durante la tarde estaremos pendientes de Galicia donde comenzará a llover y al final del día las lluvias podrán ser fuertes en el oeste de la comunidad mañana las temperaturas mínimas subirán y alcanzaremos cifras de 6 grados de mínima en Albaceteo destacar también en los 9 de mínima en Granada y de cara a los próximos días del puente tendremos lluvias sobre todo más intensas en la jornada del jueves y en la madrugada del viernes y el sábado también tendremos precipitaciones sobre todo en zonas del noroeste y esto es todo por hoy más información en nuestra web y de esta manera finalizamos este espacio informativo aquí en 101 Televisión Cádiz dando repaso a toda la provincia nosotros ya nos vemos este jueves que pasen un buen puente quien disfrute de todos los días recuerden que tiene mucha más información en nuestra página web redes sociales y en nuestro canal de whatsapp hasta el jueves y felices